¡Hola, hola, buen día! Hoy es el cumple de Arman, es 26 de noviembre, el cumple de Arman y son las 4 de la tarde y aún no ha tenido ninguna sorpresa y es que se piensa que no hay fiesta Ha tenido una sorpresa esta mañana de cumpleaños Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no le hemos hecho fiesta de cumpleaños porque nos íbamos pero ayer le preparamos en la autocaravana una mini fiesta con decoración de fútbol y tal, que es lo que él quería y no se espera nada porque ya va todo el día diciendo ¡Pero y mi fiesta, y mi fiesta! Y digo, Arman, que no tienes fiesta Que nos vamos, que no hay nada Y se piensa que no hay ni globos, ni regalos, ni tarta, ni nada Así que vamos a buscar autocaravana, que la tenemos ahí aparcada Vamos delante de casa y ahora vendrá él, que está con nuestras madres Ahora vendrá... Con nuestras madres Con nuestras madres Y ahora vendrá y se encontrará sorpresa y a ver cómo reacciona, pobre Yo creo que le va a encantar Bueno, ya sabéis, como es aquello Lo vio todo con intensidad Bueno, la madre es un apasionado de las sorpresas, reacciones rápidas y un momento extenso Vamos a ver su reacción, ahora os enseñamos súper rápido cómo ha quedado la caravana Que está, bueno, son cuatro cosas No, me queda fatal Es que lo he plegado todo ¿Cómo que has plegado todo? Sí ¿Entonces? Bueno, ahora qué ¿Cómo? O sea, ya estuvieron hasta las dos de la mañana montando la caravana y... ¿Le has quitado todo el techo? No, lo he quitado todo el techo Espera, espera, vamos a cortar Vamos a cortar He hecho un pequeño invento Pero como tú me habías dicho que teníamos que cargar los armarios Pues cao yo para que no te molestara en los armarios Ah, vale, pero... He hecho un invento, ¿verdad? Está todo así ¿Qué hay que hacer? Pues hay que... Corre ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Tú lo vas sacando mientras yo voy para allí? Vale Espera, vamos a abrir todo esto, ¿no? Espera, ¿cómo se abre esto? Vamos a abrir las ventanas de la furgo, ¿no? Jiji Y todo esto aquí así no puede ser ¿Qué? Madre mía, todo esto ¡Hala! Hombre Ya me lo he dejado yo porque... Y las patadas Soy muy limpio Mira cómo está todo Bueno, a ver, estamos metiendo la bolsa Hay lobitos... ¡Ay, que me he cargado esto! ¡Oh, Raquel, por favor! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ay, a las frisas! Es que va a llegar y no va a estar la caravana ¡Ay! ¿Dónde estaba esto? Ah, porque esto lo enganchaste aquí ¡Ay, arriba! ¿El agua lo querías? Ah, sí Es bueno para que no se vea ¡Ay, el 6! Que hay que hinchar el 6 Voy a echarlo Bueno, aquí esto le hemos puesto 4 lobos del fútbol La Champions We are the Champions Y estas cosas que hemos comprado Y vamos a echar el número 6 Porque teníamos el número 6 De... De... Verde Y ahí este nos petó Que en verdad es el 9 Porque no había 6 Pero bueno Si hacemos así, pues es un 6 Vamos a echarlo ¡Venga! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oro celo! ¡Oro celo! ¡Oro celo! ¡Oro celo! ¡Oro celo! ¡Oro celo! Un poco menos al burger Hay nuggets veganos Y cuando era crío me gustaba más el burger Y por eso odio un poco menos Pero bueno, tenéis un vídeo ahí de 24 horas comiendo el burger Y yo acabé fatal Fatal es... ¡Hola mamá! ¡Hola chaval! ¿Y la vela? ¿Y la vela? ¡Qué pensadera! Nada Ya lo veo ¿Qué es? Un café ¡Oh! Es que para entrar a la caravana Necesitas... Llegar esto ¡Ahhh! Espera, 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 espera... Espera, 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 espera... ¡Sí! ¡He ganado un campeonato de fútbol! ¡Venga! Entra, corre, ya puedes entrar A ver, a ver... A ver... Cierra los ojos, cierra los ojos ¿Quieres algo? No ¿Preparados? Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Vela! ¡De fútbol! ¡Hala de fútbol! ¿Qué tal? ¿Vela te gusta también? ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh no! ¡Súper fiesta de cumpleaños! ¡Súper fiesta de cumpleaños! ¡Ven esto caravana! ¡Moltes felicitats! ¡Moltes felicitats! ¡Moltes felicitats! ¡Tad la cincha marmán! ¡Moltes felicitats! ¡Moltes felicitats! ¡Hapy vele to you! 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 ¡Un cumpleaños feliz! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¡Y regalos! ¡Y aquí viene tu regalo! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala, hola! ¡Hala! ¡Hala, hola! He hecho la compra de la cena Me voy a quitar la mascarilla Que gusto de la cena La super compra Bueno yo me he comprado una hamburguesa vegetariana Todo que conste No se como se da pero bueno Pero ha dicho tu cómprate la otra de pollo y la partimos Por si acaso A ver Pablo haces algo O sea esto no me fío ni de la vegetariana de aquí Ay que me mato ¿Qué querías para cenar? McDonald's Que no es McDonald's que es burger Sí 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 Lo han hecho calmarísimo No me gusta que esté pan A ver a ver A ver A ver A ver qué es A ver qué es A ver qué es Hola No me puedo creerlo No me puedo creerlo No me puedo creerlo No me puedo creerlo ¿Te gustan o no? ¿Qué son? Ay chulísimas ¿Y qué tienen de raro? Pues que tienen nudo ¿Tienen qué? Y así puedo practicar el nudo ¿Qué haces tú? Ven No me puedo creerlo ¡Gracias!